... ...mejorar la accesibilidad para que pueda ser visitada por turistas... ...este es el propósito del Ayuntamiento de los Fallos... ...con la famosa Cueva de Caco... ...el consistorio pedirá una subvención... ...para realizar varias actuaciones... ...pero antes hay que solucionar el problema de inseguridad... ...que entraña la propia Peña... ...para lo cual debe intervenir el Gobierno de Aragón. Bueno pues aquí en la Cueva del Caco... ...el principal tema de este pueblo... ...es intentar hacerlo turístico... ...ya porque lo que tenemos aquí en el pueblo... ...hay que fomentarlo ¿no?... ...entonces una de las actuaciones... ...otra de las subvenciones que hemos pedido... ...o que vamos a pedir el lunes es el fomentar... ...el fomentar lo que es la Cueva del Caco ¿no?... ...pero claro, hemos hablado también con técnicos de medio ambiente... ...y claro, tenemos un problema que tenemos los desprendimientos... ...entonces claro, el hacer visitable lo que es la Cueva del Caco... ...sin hacer una actuación en lo que es la Peña... ...para evitar algún desprendimiento... ...pues automáticamente te desaconsejan... ...el meter a la gente aquí dentro... ...entonces el miércoles estuvimos con el director general de medio ambiente... ...de la Diputación General... ...y como bien sabíais había un proyecto... ...de las mallas que se iban a poner de protección... ...que se quedó paralizado... ...eran tres fases, se quedó en la primera... ...y ya no hay más dinero para esas fases... ...entonces ahora pues estamos luchando... ...para que en lo que es la entrada principal de la Cueva del Caco... ...pues se haga una pequeña actuación... ...de proteger con malla otra vez esa zona... ...para hacerlas visitables". Sustituyendo la actual escalera se conseguiría hacer más accesible la cueva... ...en su interior el Ayuntamiento habilitaría un recorrido guiado y señalizado. "...la inversión principal que hemos pedido pues para lo que es dentro de la Cueva del Caco... ...es una subvención de unos 50.000 euros... ...que sería pues el cambiar lo que es el acceso... ...pues las escaleras que tenemos allí pues son muy empinadas... ...hacerlas más accesibles... ...y por dentro hacer lo que es una guía de... ...para que todo el mundo siga la marcha de lo que es la... ...la Cueva del Caco sin salirse de la zona... ...para que no tener problemas como los que tuvimos cosas desde hace un año... ...que se nos cayó una persona adentro que se salió de la zona... ...y encima tuvimos una denuncia del Ayuntamiento. Lo que queremos es tenerla pues sobre todo los fines de semana... ...que es cuando más gente viene pues con el tema de la catreta de la zona... ...y con el tema de lo que es los fallos pues... ...ya se sabe que la zona esta es muy visitable ¿no? Entonces claro la gente cuando viene aquí pues viene... ...¿qué se puede ver? Pues viene a la Cueva del Caco, Cueva del Caco, San Benito, Inglesa y Pantano ¿no? Entonces lo que queremos es que la gente pues venga libremente como estaba... ...pues pedir la llave al Ayuntamiento... ...en el sitio donde digamos que la dejaremos... ...y que ellos puedan subir tranquilamente visitar la Cueva del Caco y ver el todo el pueblo. Pero el alcalde supedita estas obras a que el gobierno de Aragón actúe antes en la peña... ...de la que se producen constantes desprendimientos. No creemos que tengamos ningún problema pero claro nosotros no vamos a hacer ninguna actuación... ...si que antes Medio Ambiente busquen una solución para esto. La solución de Medio Ambiente pues es una solución más que nada administrativa... ...porque ellos automáticamente nos dijeron que no tenían un euro para invertir en lo que es el pueblo... ...en estos momentos. Entonces claro pues cuando empezamos a echar el vistazo de lo que realmente podría costar esa actuación... ...pues parece ser que los convencimos un poquitín... ...porque la actuación en sí pues podría valer alrededor de los 20.000-30.000 euros. ...de una estación para DGA Medio Ambiente compromiso que tiene con el tema de los fallos... ...y todo ese rollo que tenemos siempre no creo que haya ningún problema en que los vayan a actuar. Tenemos durante todo el año para hacer la actuación pero primero como te digo... ...tienen que hacer ellos la actuación para nosotros luego meter la actuación dentro de la Covalcaco. Y es que el Roquedo es un monte público y por tanto compete a la comunidad autónoma actuar. De hecho Medio Ambiente se encarga de lo que es la protección de lo que es la peña... ...porque la peña quieras o no es monte público y la tiene que hacer la actuación ella. ...y lo que es el acondicionamiento de la Covalcaco que eso sí que nos pertenece a nosotros al ayuntamiento... ...va a ser nuestra propiedad entonces ya es con DPZ y hacer el acondicionamiento accesible... ...para todo el mundo no porque hay que subir muchas escaleras y todos esos temas... ...pero yo creo que la vamos a hacer un poco más visitable. Habrá que esperar para conocer si esta mítica cueva habitada por el gigante Caco... ...se convierte en un atractivo turístico de los fallos.